Es una convención que tiene que ser un ámbito de debate serio, maduro, y sobre todo que cumpla el cometido de la convocatoria de la convención. Así que, bueno, siempre los radicales cuando nos convocan a la reunión del máximo órgano, estamos expectantes, quizás por formación cultural, a lo que pueda resolver este ámbito. Así que, bueno, estamos encaminados ya a lo del sábado. El sábado, en una primera parte, se va a definir a las autoridades de la convención, luego a la junta electoral, y después esta cuestión de cuando se conforman las alianzas. Sí, eso es el temario. Tengo entendido que hay una primera convención, que es la que arranca y elige las actuales autoridades del máximo órgano del partido. En el caso nuestro, que somos Renovación y Cambio Radical, y somos la representación de la minoría en el partido, bueno, seguramente vamos a tener en el nivel de conducción las representaciones que marca la Carta Orgánica. Y luego está lo que usted dice, ¿no? Después hay una convención, que además es inmediata, donde se elegirá la junta electoral. También allí el espacio que conformamos, junto al sector de Flavio Fama, que es la línea interna de Raúl Alfonsín, junto al diputado nacional Francisco Monti, cuya línea es el FAPRA. Radicales en Acción de Natalia Herrera, y lo que conformamos nosotros, que es la CPR, en conjunto, Renovación y Cambio Radical, entendemos que, como manda la Carta Orgánica, se van a respetar, no tengo la menor duda, en los espacios de la minoría. Esa conformación de la Junta Electoral son siete miembros, son cuatro para la mayoría, ahora Radicalismo, que es el conglomerado que ha ganado la interna. Le corresponderían cuatro miembros, y a Renovación y Cambio Radical, tres miembros. Y después, donde se puede abrir un debate interesante, porque sobre todo hay que escuchar a los dirigentes, a los militantes, a los convencionales, sirve siempre para hacer un repaso de la realidad política y social de cada departamento, se va a determinar también el otro eje de esta convocatoria, que es la conformación de alianzas, hace varios años que el partido viene ratificando la necesidad de alianzas, son tiempos de coaliciones en los procesos electorales, los dos sectores han planteado, más allá de algunos matices, la necesidad de ir en alianzas, así que pienso que eso estaría cumpliendo el cometido de la convención. Doctor, por último, en lo personal, ¿va por la búsqueda de alguna precandidatura? ¿Se ha empezado ya a plantear eso usted personalmente? No, 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 nunca me planteé la cuestión de la búsqueda de cargos en términos personales. No, no estoy ayudando en un proceso, creo en lo que estamos armando junto a Fama, junto a Monti, junto a Natalia Herrera, seguramente trabajaremos desde este espacio la posibilidad de un marco de unidad, no hay que descartar la posibilidad que los radicales podamos conformar un esquema de unidad. Fíjese, en el espacio nuestro tenemos dos, tres candidatos a gobernador, uno es Francisco Monti, el otro es Flavio Fama. Ahora radicalismo, sin duda o tácitamente, ha apoyado la candidatura de Marchioli y un sector de ahora radicalismo que es el sector de la morada, creo que sigue, creo, ¿no es cierto?, que sigue sosteniendo la candidatura de Gómez. Esto tiene que hacernos llevar a una mirada positiva del partido, que haya tres precandidatos a la gobernación es bueno, antes había que buscarlo bajo la cama, es bueno y positivo, lo que sí tenemos que tener la inteligencia de lograr unificar posiciones, me parece que primero, más allá de la tiranía de los tiempos, porque se vence el 24 de junio, la presentación del candidato, tratar de coincidir en ejes fundamentales de un programa, de una propuesta, de cómo nos paramos ante el gobierno de Jalil, ante el mal gobierno, ante la mala gestión de Jalil, cómo nos paramos nosotros como sector opositor. Ese puede ser un primer paso para ir aglutinando ideas, aglutinando candidatos, porque tenemos que tener una fórmula, tenemos que escuchar luego de esta convención a los socios de otros sectores políticos, como el PRO, como la coalición cívica, como actores provinciales, el Frente Amplio Catamarqueño de Ávila, bueno, a todos, me parece que esa es la idea, de que el campo opositor logre unificar. De no ser así, de no ser así, y está el mecanismo de la primaria, que va a ordenar la oposición. Si hay un programa, no hay que tenerle miedo a la primaria, pero repito, hay que agotar los esfuerzos para...